esto es una circunferencia e inscrito en esta circunferencia hay un cuadrado mira qué belleza y otra cosa otra cosa en este huequecillo que queda aquí hay otro cuadrado el cuadrado de dimensiones más grandes que puede ser dibujado aquí vale venga aquí está tómalo qué datos tenemos y lo más importante que queremos calcular pues el dato es el área de este cuadrado mejor dicho el área asociada a este cuadrado 25 centímetros al cuadrado y la pregunta es cuál es el área asociado al asociado al cuadradito míralo míralo vamos vamos a por ello tremendo ejercicio estoy estoy pensando estoy dando también tiempo para que lo pienses tú lo tengo lo tengo lo he visualizado a ver yo no voy a decirte cuál es mi estrategia yo voy a ir haciendo yo voy a ir haciendo cosas y tú vas a sentir con la cabeza sin juan sin juan sin juan y luego al final uniremos puntos y veremos me caches en la mar es verdad hemos llegado hasta el final vale venga esta esta es mi propuesta en vez de decirte en qué he estado pensando pues paso a paso vamos llegando hasta hasta el final venga 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 que quieres tú pensarlo todo pues para ese vídeo y lo haces por ti mismo sigo 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 el primer pasito que voy a dar es calcular esta diagonal y cómo vamos a ver si el área del cuadrado es de 25 centímetros al cuadrado voy a dibujar aquí este cuadrado si el área es de 25 centímetros cuadrado como como yo sé que el área de un cuadrado es igual al lado por lado no hay más remedio que él sea igual a 5 porque 5 por 5 es 25 pues venga tenga estos son 5 centímetros 5 centímetros y entonces esta diagonal cuánto vale este es mi primer paso pues la diagonal aplicando el teorema de pitahoras cumple esto diagonal al cuadrado igual a 5 al cuadrado más 5 al cuadrado es decir diagonal al cuadrado igual a 2 veces 5 al cuadrado igual a 2 veces 5 al cuadrado es decir 2 veces 25 2 veces 25 bien esto quiere decir que d es igual a pues mira d es igual a d es igual a raíz cuadrada de 2 veces 25 porque esto por esto es esto os parece bien que yo escriba la raíz cuadrada de 2 veces 25 así claro y esto es 5 luego d la diagonal es igual a 5 veces raíz cuadrada de 2 5 veces raíz cuadrada de 2 y voy a poner aquí centímetros muy bien muy bien pues esto lo anotó lo anotó aquí 5 veces raíz cuadrada de 2 centímetros no pongo centímetros para para no enguarrear las cosas mira mira voy a voy a aprovechar esta figura y voy a dibujar aquí este cuadradito queremos calcular el área asociada a este cuadradito que no se nos olvide esto vamos a ver vamos a ver de aquí de aquí aquí este es el punto medio de la diagonal de aquí aquí está claro que hay hay una distancia de 5 medios verdad verdad os importa que yo llame al lado de este cuadrado x bien bien también ha de estar claro que la distancia que hay de aquí a aquí es la misma distancia es la misma distancia que hay de aquí a aquí es la misma distancia que hay de aquí a este vértice ¿verdad? ¿cierto? 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 fantástico me he explicado ¿verdad? ¿se entiende lo que quiero decir? porque aquí está el medio aquí espera que quite mi cabezón aquí está el medio de la cuestión y mira mira voy 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 a prolongar voy a prolongar esto aparece un triángulo rectángulo muy picudo muy picudo voy a dibujarlo aquí tal vez un poco aumentado ahí está vale esto es esto 5 medios 5 medios 5 medios y este trocito x este trocito x x y ha de estar también claro que de aquí a aquí tenemos x medios x medios y y ¿qué más? ¿y esto que hay aquí? ¿esto que hay aquí qué? pues un momento un momento si esto es 5 veces raíz cuadrada de 2 está claro que de aquí a aquí lo que tenemos es la mitad ¿verdad? de aquí a aquí tenemos 5 medios por raíz cuadrada de 2 o 5 raíz cuadrada de 2 entre 2 venga esta distancia es la misma que esta luego aquí pongo 5 raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 ¿y qué nos queda? pues nos queda un triángulo rectángulo en donde tenemos todo lo suficiente para calcular x y claro cuando tenga x entre las manos ya podré decir que el área de nuestro cuadradito es igual a x al cuadrado y patatín patatán y habré terminado el ejercicio no me diga no me diga no me digáis no me digáis que no es bonito este ejercicio un ejercicio de geometría básica pero que te puedes quedar calvo calva de tanto pensar precioso de verdad precioso venga venga Juan tenorema de pitágoras queremos la x yo también lo quiero eh yo también lo quiero vamos a por ello hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado el otro cateto es 5 medios más x 5 medios más x ahí está al cuadrado vamos 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 a por ello vamos a por ello borro aquí esto no nos hace ya falta incluso borro aquí x repito es el lado del cuadrado cuya área asociada estamos buscando como como locos entonces venga fuera esto fuera esto o pero a ver un momento si escribo aquí se ve sí sí esto al cuadrado 5 por 5 25 veces 2 dividido entre 4 igual a x cuadrado dividido entre 4 más cuadrado del primer término más 2 veces el primer término más el segundo término más el segundo término al cuadrado ¿verdad? sí sí 5 por 5 25 cuartos más 2 veces 5 medios x más x al cuadrado ooo qué bonito qué bonito qué bonito tenemos aquí entonces mira aquí tenemos 25 cuartos 25 medios un 2 con un 2 hasta la vista qué más qué más qué más aquí tenemos 5x y aquí x cuadrado oye si 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 yo multiplico ambos miembros por 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 4 se simplifican los denominadores venga voy a hacerlo lo pongo aquí 25 medios igual a x al cuadrado dividido entre 4 más 25 cuartos más 5x más x al cuadrado he dicho que si yo multiplico por 4 ambos miembros todos los denominadores se van a freír espárragos mira eh tendría aquí dos veces 25 y aquí tendría 4 por x cuadrado dividido entre 4 más 4 ¿verdad? el 4 multiplica a lo que hay dentro del paréntesis 4 por 25 dividido entre 4 más 4 veces 4 veces 5x 5x más 4 veces x al cuadrado pis pasconas pis pasconas me están cantando pues 50 igual a x cuadrado más 25 más 20x más 4x más cuadrado borro aquí simplifico este miembro 50 igual a 5x cuadrado más 20x más 25 una ecuación de segundo grado por qué no por qué no dejarlo de esta forma bla 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 igual a cero lucho por tenerlo de esta forma puedo restar 50 en ambos miembros vamos toma toma cero igual a cero igual a 5x cuadrado más 20x menos 25 un momento que se vea sí incluso si escribo aquí se sigue viendo que puedo dividir ambos miembros entre 5 o lo que es lo mismo borro aquí mirad mirad que tengo x x cuadrado más 20 entre 5 es 4 4x menos 25 entre 5 es 5 igual a cero entre 5 es es tengo esto tengo esto hay muchas formas de resolver esta ecuación os importa que aplique la fórmula venga no hay ningún problema en aplicar la fórmula no es malo podría sacar factor común podría hacer ruffini podría hacer mil historias pero la fórmula la fórmula porque no una ecuación de segundo grado puede ser escrita de esta manera y las soluciones vienen dadas por esta fórmula menos b más menos b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a para que para que esto para que esto que hay aquí se parezca muchísimo a esto puedo escribir el menos 5x así más menos 5 así se ve claramente y aquí poner un 1 claro que por vagancia no se suele poner así se ve claramente que a es 1 b es 4 y c es menos 5 ¿verdad? a es igual a 1 a es igual a 1 b es igual a 4 y c es igual a menos 5 todo eso llevado aquí nos da que x es ahora te lo digo menos 4 más menos 4 por 4 16 menos 4 veces 1 por menos 5 ¿verdad? espera que esto lo haga más pequeño un momento aquí 2a bien bien y aquí 2a vale, 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 vale mira, mira menos 4 más menos raíz cuadrada de 16 4 por 5 20 20 oye que me está me está encantando muchísimo lo que hay dentro del radicando es 36 raíz cuadrada de 36 es 6 menos 4 más menos 6 dividido entre 2 una solución de la ecuación es 6 menos 4 2 2 entre 2 1 otra solución es es pues menos 10 entre 2 menos 5 estamos hablando de x x es el lado de un cuadrado no tiene ningún sentido esto mejor esto 1 centímetro cuadrado ¿cuál es entonces el área de nuestro cuadrado? ¿cuál? ¿cuál? pues 1 claro 1 por 1 igual a 1 si x es igual a 1 pues el área que estamos buscando vamos a poner un centímetro cuadrado vamos a poner un centímetro cuadrado tómalo 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 yo no sé a ti eh pero a mí me ha encantado me ha emocionado me ha puesto el pelo los pelos de punta eh qué preciosidad de problema ¿quieres más subidón? ¿quieres más adrenalina? ejercios como estos mira tengo montones y montones y montones en la descripción de este vídeo la descripción tú sabes dónde está la descripción de un vídeo de youtube ¿verdad? bueno pues vas a la descripción del vídeo que no es la zona de comentarios vas a la descripción del vídeo y ahí verás un link a mi lista de reproducción sobre cálculo de áreas de figuras planas bien y otra cosa comentarios debajo del vídeo en la zona de comentarios eh a comentar que sienta que estáis ahí y me apoyáis vamos comentarios nos vemos pronto en la zona de comentarios en la zona de comentarios Gracias por ver el video.